¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas y hoy te voy a hablar de un tema bastante, bastante polémico que está generando hate y yo te voy a dar mi opinión personal y quiero que tú me digas qué opinas de esto, ¿sí? Hay cosas que la mayoría de gente no sabe que está sucediendo, pero te voy a hablar de los cambios y por qué algunos cambios se dan según mi opinión. Ok, voy a comenzar con este. Este cambio afectó a mucha gente, mucha gente se quejó. Pero antes podíamos ganarnos 2 millones de plata, 2 millones 500, algo así, simplemente abriendo unos cofres. Si estabas en campeón te ganabas eso, en ligas bajas te ganabas menos. La cuestión es que podíamos ganar al día más o menos 2 millones de plata viendo un poquito de publicidad y abriendo esos cofres, ¿sí o no? ¿Qué pasó gente? El juego lo cambió y quizás tú no entiendes que hay un trasfondo, hay una verdad oculta. Un grupo de gente que le encanta hacer trampa, lamentablemente siempre hay gente así. Ideó formas de cómo explotar los cofres de antes, esos cofres que por publicidad te dejaban ir más y más y hacían tutoriales en YouTube. Busquen ustedes mismos para que vean cómo ganar 100 millones en un día, 80, 50. Que quizás ellos piensan que eso es ser free to player y no. La cuestión es que un pequeño grupo de gente lo hace, el juego quizás no le presta atención y cuando lo hace muchísima gente ya se vuelve un problema porque hay mucha gente haciendo la misma cantidad de trampa. Y la trampa, yo creo que lo entiendas, la trampa afecta a los que no hacemos trampa. Quizás tú no sabías esto y quizás tú me dices joder pinceladas yo no sabía eso y tú eres de la gente como yo que se vio afectada. Yo prefiero el sistema de antes que me ganaba 2 millones de plata al día y en el mes acumulaba lo suficiente para subir de nivel un robot a nivel 12, 11 MK1. Ya no se puede hacer y es debido a esa gente tramposa que prefiera echar la culpa al juego que asumir su culpa como tramposo. Este caso de los buff que coño joder está en el tema ahorita, está muy polémico que si no, que si es muy costoso. Sí, es verdad, es muy costoso. A mí me parece que está un poco más costoso. Sí, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto, gente? La gente que baja de liga, la gente que baja de liga y está jodiendo. ¿Qué hacen los que bajan de liga? Simplemente bajan de liga, se ganan las monedas de estos cofres, se las ganaban y hacían, hay un bug con el cofre de 10, hay un bug y hay gente que hace esos videos, yo no he hecho esos videos, yo lo sé, no los he hecho, se llenaban de full boosters y aparte de todo abrían el super cofre. Bueno, ¿qué sucede? Que bueno, que todo llega hasta un límite, mi opinión es que pues cuando todo el mundo lo hace, todo el mundo hace videos de eso y todo el mundo comienza a hacer lo mismo, viene el cambio. Te voy a hablar de unas cosas que pasaban antes y tú quizás no sabías. Acá en las ligas, antes no existían las ligas, yo cuando comencé a jugar no existían las ligas, no existían las ligas. ¿Cómo funcionaba, pinceladas? Como mucha gente quiere que funcione hoy en día, por el nivel de tu hangar. Yo cuando comencé a jugar, yo jugaba y yo no entendía por qué la gente usaba un guepard, un guepard que tiene tres anclajes ligeros con magnum y lo usaban porque lo dejaban así nuevecito, no lo subían de nivel y la magnum la subían como a nivel 3 o 4 y lo usaban para farmear. Se ponían esos guepard y a los nuevos nos mataban. Yo dejé de jugar como dos meses el juego por culpa de eso cuando estaba novato. Yo decía, pero joder, en un minuto se acababa la partida, dos minutos salían esos tipos farmer y explotaron eso hasta el máximo, gente, hasta el máximo. Porque yo luego pude cambiar mi hangar, tuve un leo y no sé qué y luchaba con gente que tuviese el mismo nivel. Y luego vino el cambio y no fue porque el juego odia a la comunidad, no. Fue debido a los teamposos. Hoy te invito a que reflexionemos que hacer trampa te da ventaja un momento y luego afectas a toda la comunidad. Y si tú eres como acá tu panita pincelada, que no haces trampa, te invito a que le hagas un boicot a los tramposos. Dile no a los tramposos. No apoyes a los tramposos porque los tramposos afectan a todo el mundo tarde o temprano. Sí, otra cosa que pasaba acá, que era muy común en el clan, en el clan, cuando tú estabas en el clan, te podían regalar a U. No sé si sabías. Bueno, se puso de moda, gente, se puso de moda hacer una trampa que se llama reembolso. No voy a explicar en qué consistían, pero hacían eso. Y, puff, te daban ese oro mal habido. Y, bueno, el juego decidió eliminar eso. Dime tú si no fuese sido bueno tener eso hoy en día. Pero debido a los tramposos, el juego fue cambiando eso. Algo que era súper, súper normal también es que si tú dejabas de jugar, yo dejé de jugar al principio de dos meses, quizás un poquito más, y cuando volví te daban antes un regalo de bienvenida, ¿sí? De vuelta. Y era a U. ¿Y qué pasó con eso, gente? ¿Qué pasó con eso? Lo mismo. La gente comenzó a hacerse múltiples cuentas, se metían a los clanes, metían todas esas cuentas, y comenzaban a donar acá para que el clan fuese más fuerte. Yo sé que mucha gente piensa que eso es ser free to player, pero eso cuando la gente explota un fallo en el juego, a ese punto que todo el mundo lo hace, se vuelve trampa, se vuelve y el juego lo resuelve, ¿sí? Hoy en día, para finalizar, es triste que, ejemplo, se tome la decisión más adelante que si tú subes a campeón, no puedes bajar de liga luego, ¿sí? Es triste porque, bueno, hay gente que, ah, estoy cansada de campeón, voy a bajar y me voy a poner otro hangar más débil. ¿Sí o no? Normal. Me coloco un hangar de robots viejos y estoy en liga de expertos jugando con mis amigos, pero posiblemente el community manager por allí colocó en una noticia que posiblemente eso ya no se va a poder. Y tú vas a decir, es culpa del juego. Dime tú, vas a decir que es culpa del juego y te vas a dejar llevar por esa gente tramposa. Diciendo que el juego es malo, el juego es malo, calificalo uno o no. Es por culpa de los tramposos, por los farmer, que bajan de liga. Mira, yo dije en un video de esa noticia y una persona me dijo, yo dije, ¿no? Está de moda hoy hacer escuadras, está de moda hacer escuadras. Yo, Liga Campeón, el otro Liga Diamante, el otro Liga Plata, el otro Liga Experto. Está de moda y lo hacen es para hacer trampa y bajar de liga. Y alguien me dijo, varias personas, no, pero yo juego con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos, con mis nietos. Y es verdad, yo también juego a veces con gente de Discord, de muchas ligas distintas. Imagínate que el juego prohíba hacer escuadras así, frenando a esos farmers, a los que hacen trampa. El juego no lo quiere hacer, pero si lo hace, ojo, si lo hace, es debido a los tramposos. Entonces, aprendamos a no hacer trampa, a decirle a los tramposos, no, no queremos nada con los tramposos. Sí, yo sé que el juego tiene muchas cosas negativas, muchas cosas negativas. Yo he hecho videos reflexionando de esas cosas, pero la mayoría de las cosas que cambian es debido a eso, a la gente haciendo trampa, explotando algo. Pero antes no existían estos pases de batalla normal. Tú hacías una cadena de actividades, 50 balizas, 50 kills, cosas que yo consideraba mucho más fácil, pero eran demasiadas actividades, sí, pero eran mucho más fáciles que hoy en día, que tienes que hacer daño 600 metros y un montón de cosas con un robot en específico. ¿Y qué pasó, gente? Bueno, mucha gente comenzó ayudándose, sincronizaban batallas y se ayudaban. Yo agarraba la baliza, tú la agarrabas, yo la agarraba. Y así, de repente, completaban todo el evento en dos, tres días. Hacían todo eso ayudándose. Un poquito de gente lo hizo y ya todo el mundo lo hacía. Y adivina qué? El juego fue cambiando las cosas y ahora tenemos estos eventos que yo, a veces no le encuentro sentido y es debido a eso. Y es debido a eso. Así que hay que reflexionar y entender que muchísimos de estos cambios se han dado debido a los tramposos, gente. No apoyemos a los tramposos. Si tú algunas vez has hecho algo de esto sin darte cuenta, sin saber, yo a veces hacía cosas que no sabía que eran trampas porque era nuevo, etc. Pero ya luego cuando tú te des cuenta, si ves este video, te invito a reflexionar. Que no lo hagas porque afectas al juego, afectas a la comunidad. Ahorita hay una moda de los hackers. Sí, hay una moda de los hackers. Yo realmente nunca me los consigo. Como dos veces me he conseguido hackers, para ser sincero. Pero hay una moda de hackers, ¿sí? El Artur explotando, etc. Pero hay otra moda silenciosa de hackers, ¿sí? Gente que está usando un hack de aumento de daño. Y ya, yo me doy cuenta, yo tengo el mismo titán. Yo tengo el mismo titán a nivel 150. Son gente que no son hackers. Solamente activan eso de hacer más daño. Y es como que si yo no me doy cuenta que con el mismo titán que tú tienes, que ese tramposo tiene, me lo mata el mío así. Y tú piensas que yo no me voy a dar cuenta y no lo voy a denunciar. Y cuando el juego tome medidas extremas para frenar a los tramposos, quizás alguna comunidad, plataforma se vea afectada. Y no va a ser por culpa del juego. Va a ser por culpa de los tramposos. Bueno, gente. Espero que esto te ayude a ver otro aspecto de lo que está sucediendo en el juego. No te dejes llenar el corazón ni el alma de odio. Porque no es positivo. Y tratemos de entender que muchas cosas de esas que llaman trucos se convierten en explotación de un fallo en el juego y terminan siendo cambiadas. Se les queda, gente. Que la pases muy bien. Bye, bye.